Entonces, comenzamos. Niños, página treinta y dos. Continuamos con el tema de los mayas. Nos toca leer acerca de los periodos. El primer periodo es el periodo preclásico. Entonces, por favor, me va a hacer favor, Farid, de comenzar a leer. Periodo preclásico. Periodo preclásico. Inicia aproximadamente en el año 2000 a.C. y finaliza en el año 250 d.C. Se caracterizó por el desarrollo del cultivo de maíz, la carencia de monumentos y cerámica. Durante este periodo, poblaron las zonas bajas de la península de Yucatán, las atiplanes y selva norte de Guatemala. Uno de los principales sitios conocidos durante este periodo fue Huaxatún. Huaxatún. Muy bien. Muchas gracias, Farid. Entonces, dicen niños que en el periodo preclásico fue como el inicio de la civilización maya, ¿verdad? Se dedicaron más que todo a los cultivos, especialmente a qué cultivo era el que más se dedicaron, según lo que leyó Farid. Al maíz. Al maíz. Al maíz. Al maíz. Muy bien. El maíz para ellos era un alimento sagrado. Entonces, era el cultivo al que más se dedicaban, ¿verdad? La mayoría de sus alimentos estaban basados en el maíz. Muy bien. Dicen que en este periodo también se puede notar una carencia de monumentos y de cerámica. O sea, en este periodo no se dedicaron a construir lo que nosotros conocemos ahora como pirámides, ¿verdad? Sino que en este periodo más que todo se dedicaron a asentarse sobre el territorio y a cultivar sus alimentos, ¿sí? Entonces, como les digo, el periodo preclásico prácticamente fue como una iniciación para la civilización maya. Eran sus orígenes, ¿verdad? Estaban comenzando. Pero ya luego entró el periodo clásico. Y ahí sí vamos a poder conocer todos los logros que obtuvieron. Ya que en el periodo clásico los mayas fue cuando alcanzaron su máximo esplendor, cuando obtuvieron su mayor desarrollo como civilización. Entonces, en el periodo clásico es donde nosotros vamos a poder notar la mayor cantidad de logros que obtuvieron como civilización. Entonces, va a continuar con el periodo clásico. Por favor, Randy. Bueno, Tichos. Abarca desde el año 250 hasta el 900 después de Cristo y es conocido como el mayor esplendor de la civilización maya. Durante este periodo, los mayas se extendieron por toda la península de Yucatán, Guatemala, Melisa y las zonas occidentales de Honduras y El Salvador crearon perfecciones y utilizaron su propio calendario. La escritura jeroglífico y descubrieron la vela de piedras, saledizas y el desarrollo policromado de su cerámica. De su cerámica. Muy bien, muchas gracias, Randy. Entonces, niños, recuerden, los mayas en ese entonces no tenían carros. Los mayas en ese entonces tampoco conocían el viaje a caballo, porque ustedes sabían que los españoles fueron quienes trajeron los caballos y fueron los que tenían la costumbre de montar los caballos. Los mayas no tenían medio de transporte para llegar más rápido de un lugar a otro. Entonces, imagínense ustedes extenderse desde la península de Yucatán, desde el norte de Guatemala, o sea, Petén, hasta llegar a partes de Belice y El Salvador, llegar hasta Honduras. Imagínense cuánto tuvieron que haber recorrido los mayas para poder haber llegado, para poder llegar a esos lugares, ¿verdad? Tan, tan lejos, si lo vemos de esta manera, de que ellos no tenían medios de transporte. Porque incluso en la actualidad, ¿sabían ustedes que un viaje de aquí, de donde estamos nosotros, precisamente, de San José Pinula, para Petén, en carro, más o menos es de ocho horas? Solo imagínense, que he tardado, ¿verdad? Es bastante lejos. Ahora imagínense ellos que tenían que ir de un lugar a otro a pie, porque no tenían ningún medio de transporte para llegar más rápido. Solo imagínense eso. Entonces, fue un gran logro para ellos haber llegado a las partes de Honduras, El Salvador y Belice, ya que estaban bastante retiradas de donde ellos se habían establecido, principalmente en el periodo preclásico. Como les digo, ellos se movilizaban únicamente en grupos, pero siempre a pie. No tenían o no conocían ningún medio de transporte que les ayudara a llegar más rápido de un lugar a otro. Entonces, solo imagínense lo tardado que fue para ellos salir en una expedición desde Petén hasta ver qué nuevos territorios se encontraban, ¿verdad? Solo imagínense ustedes llegar a un lugar donde nadie ha llegado jamás, ¿verdad? Es un lugar oculto en la selva. Y que ellos salgan de expedición para buscar nuevos lugares que podrían sustentar la vida de nuevas ciudades para ellos, ¿verdad? También dice, niños, que tuvieron varios avances en este periodo clásico. Los avances de la civilización fueron evidentes en muchos aspectos, dice. Entre ellos están, tenemos avances en arquitectura, tenemos avances en arte y avances en ciencias. Entonces, ahora me va a hacer favor de leer, Daira, por favor, los avances en arquitectura que tuvieron los mayas. Las pirámides de Tikar, las estelas en piedras negras y quiragua, campos de juego de pelota en muchas ciudades. Destaca el uso de piedra, caliza y la mampostería que dieron origen a las grandes pirámides y palaces conocidos. Muy bien, gracias, Daira. Entonces, niños, ven, en el periodo clásico es cuando se construyeron las grandes pirámides de Tikal. Entre ellas, el gran jaguar, que es la pirámide más importante que nosotros tenemos en nuestro país, ¿verdad? Dice que también se construyeron las estelas en piedras negras y quirigua. Los campos de juego de pelota en muchas ciudades. ¿Ustedes han escuchado del juego de pelota de los mayas? ¿Ustedes han escuchado del juego de pelota de los mayas? ¿Ustedes han escuchado del juego de pelota de los mayas? Sí, teacher. Sí, teacher, que apostaban a las reinas. No, teacher. Apostaban a las reinas para que se murieran, para que ellas se murieran si ganaba el equipo contrario. No, 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 no apostaban a las reinas. Listo. Dica, por favor, lea ahora las artes que caracterizaron a la civilización maya en el periodo clásico. Ok, sí, que... Vestigios... Vestigios de pinturas y cerámicas en las ciudades de Palenque y Bonapac. La cerámica muy variada con estilo en sus formas y muchas técnicas decorativas. Aparece el arte policromado. Existen vestigios del desarrollo de la música, teatro y danza. La literatura también fue muy difundada en esta etapa histórica. Muy bien, entonces niños pueden darse cuenta que en este periodo clásico también se desarrolló mucho lo que era el arte dentro de la cultura maya. Dice que la cerámica empezó a crecer, ¿verdad? La técnica de la cerámica. También apareció el arte policromado. Dice que también se empezó a desarrollar más lo que era la música, el teatro y la danza. Y la literatura que también fue muy difundida en esta etapa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los mayas ya tenían grandes conocimientos de ciencias, de artes, de arquitectura, ¿verdad? No crean que los españoles fueron los que trajeron todo ese conocimiento, sino que los mayas tenían conocimientos muy avanzados en todos estos aspectos. Ahora lea, por favor, las ciencias para hablar de una vez en general de todo. Emanuel, lea las ciencias para poder continuar hablando en general de todo. Ciencias, astronomía, destaca el observatorio de Palenque y las inscripciones de Copán hicieron un cálculo excepto de la duración del año solar y de los periodos de las eclipses, escrituras, por medio de jeroglíficos. Sistema de numeración vigesimal porque su base es el número veinte. Medicina, uso de plantas y herbestras. Muy bien, ahora que sí ya leyó Emanuel las ciencias, perdón, entonces ya podemos nosotros hablar de que los mayas tenían grandes conocimientos en estos aspectos, ¿verdad? Arquitectura, artes y ciencias. ¿Sabían ustedes que los mayas incluso ya sabían cuándo iban a pasar los eclipses? Antes de que se pasaran, ¿verdad? Mucho tiempo antes. Incluso los mayas pudieron dejar escrito, después de que desaparecieron, ¿verdad? Dejaron escrito todavía varios de los fenómenos naturales que han pasado en la actualidad en el planeta Tierra. Imagínense, cientos de años después de que los mayas habitaban en estos lugares, ¿verdad? En Mesoamérica, todavía nos dejaron a nosotros la advertencia de que iban a suceder ciertos fenómenos naturales en el planeta Tierra. Por ejemplo, los eclipses lunares o los eclipses solares, cosa que en la actualidad nosotros nos cuesta tener las herramientas todavía para predecir algún fenómeno o algún desastre natural, ¿verdad? Pero ellos tenían bien estudiado todo esto. Estudiaban la astronomía, también ellos ya tenían el conocimiento del espacio exterior. No crean que no sabían nada, sino que ellos se encargaban también de estudiar las estrellas. Les llamaba mucho la atención lo que sucedía fuera del planeta, ¿verdad? Lo del espacio. Incluso se cree que los mayas construyeron las pirámides en honor a las constelaciones de las estrellas. ¿Sabían ustedes? Muchas de las pirámides las construyeron en diferentes posiciones para que se parecieran a las constelaciones de las estrellas que ellos miraban en el cielo. Por eso es que las pirámides no están ordenadas. Ustedes dirán, ¿por qué no construyeron las pirámides todas una a la par de la otra? Sino que ustedes ven que las pirámides están todas desordenadas, pero es por eso. Porque se cree que ellos las construyeron así, para imitar la forma que tenían algunas constelaciones de estrellas en el cielo. Imagínense. ¡Guau! Y también, como dice acá, la escritura, ellos no utilizaban letras, por ejemplo, pero sí utilizaban lo que eran jeroglíficos. Los jeroglíficos eran como dibujos que ellos hacían en las paredes, en la piedra, para expresar ideas. El sistema de numeración, ahorita voy, Pamela. El sistema de numeración era vigesimal, que es el sistema de numeración maya que nosotros aprendemos en matemáticas. Ese era el sistema que ellos utilizaban de numeración. Es vigesimal porque su base es el número 20 y como les mencionaba yo ayer, los mayas fueron los que crearon el número cero. Y dice que en la medicina ellos ya tenían amplios conceptos de medicina también y utilizaban las plantas silvestres para curarse. Ellos sabían para qué servía cada una de las plantas y cuál era su función, ¿verdad? Por ejemplo, para curarse el catarro, imagínense, que tuvieran ustedes un catarro, una gripe, un dolor de estómago, pues ellos ya sabían qué planta servía para cada enfermedad y ya sabían cómo curarla. No crean también que no tenían ningún conocimiento de medicina. Bueno, teacher, su economía se basó en la agricultura, cultivaron maíz, legumbres, chile, frijol, achiote, plantas, tintoreas y otros. Bien, te dicen ellos que la economía de los mayas se basó en la agricultura, al igual que la nuestra, ¿verdad? Al igual que la economía de Guatemala en la actualidad, que se basa en la agricultura. Siga leyendo, por favor, Farid. Farid. En esta etapa floreció la ciudad de Ushakum y se construyeron otras ciudades, entre ellas Tikal, Yaxi, Belán, Piedras Negras y Jirigua. Guatemala, Copán, en Honduras, Altún A, en Belice, Bonapank y Palenque y México. Muy bien. Ahora, por favor, lea el primer cuadrito que está en la imagen, Santi. Tikal llegó a sobresalir mucho en el clásico y se convirtió en la ciudad más importante de la época. Fue el centro político, económico y ceremonial de ese periodo. Pero esto quiere decir que ahí residían los principales gobernantes, guías espirituales y había mucho intercambio de productos. Muy bien. Muchas gracias, Santi. Ahora, lea el siguiente cuadrito, el que está a la par, por favor, Rafita. No, soy yo. ¿Quién le dijo, teacher? Rafita. Bueno, Copán fue la segunda ciudad más grande y el centro científico, especialmente en el campo de la astronomía de la parte sur de las tierras habitadas por los mayas. Durante el periodo clásico, entre sus obras arquitectónicas, están los campos para el juego de pelota y esculturas somoficas similares a las de la ciudad de Quiriguá. Muy bien. Y lea, por favor, Anita Santos, el aprende. Un jeroglífico es un signo que se utiliza en la escritura. También puede ser referencia a un símbolo sagrado. Los mayas se emplearon jeroglíficos para su escritura. Muy bien. Muchas gracias, Anita. Entonces, niños, aquí hay tres preguntas. No, aquí hay cuatro o cinco preguntas para examen. Miren, la principal. ¿Cuál fue la ciudad más importante de los mayas en el periodo clásico? Tikal. 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 Tikal es la ciudad más importante de la civilización maya en el periodo clásico. ¿Y cuál fue la segunda ciudad más importante? Copán. ¿Opán? ¡Opán! ¡Opán! ¿Quiénes? ¿Quiénes habitaban Tikal? Aquí dice, en lo que leyó Farid, niños, que Tikal era habitado por los gobernantes y por los guías espirituales, es decir, por las personas más poderosas de la civilización maya. También dice que se utilizó como centro político y como centro de intercambio económico, ya que los mayas no utilizaban una moneda como tal para comprar sus cosas, sino que los mayas tenían un sistema económico basado en el trueque. El trueque era un sistema en el cual, si ustedes tenían algo que quería otra persona y la otra persona tenía algo que ustedes querían, simple y sencillamente lo intercambiaban. Entonces, trueque era un intercambio. Por lo tanto, utilizaban esta ciudad de Tikal como centro económico, ¿verdad? Donde las personas, imagínense que ustedes tenían gallinas en sus casas. Entonces, ustedes llevaban un grupo de gallinas a la zona de intercambio y venía otra persona y esa persona tenía vacas. Entonces, venía la persona y les decía, bueno, déme cinco gallinas y yo le cambio sus cinco gallinas por una vaca. Ah, muy bien, decían ustedes, yo tengo ganas de comer carne de res y la otra persona decía, yo tengo ganas de comer huevos, entonces ya llevo mis gallinas. E intercambiaban. Otra persona que tuviera sembradío de maíz y otra persona que tuviera sembradío de frijol. Entonces, venía el que tenía maíz y le decía, te ofrezco maíz por frijol. Muy bien, y hacían el intercambio. Entonces, la ciudad de Tikal funcionó como esto, ¿verdad? Como centro político y como zona de intercambio económico. Mientras que la ciudad de Copán dice que fue un centro científico. ¿Qué quiere decir? Un centro científico era un lugar donde estudiaban ellos, ¿verdad? Dice que principalmente este centro científico se utilizó para el estudio de la astronomía, ¿sí? Entonces, como se dan cuenta, cada ciudad maya tenía su propia función. No todas eran, o no todas servían para lo mismo, sino que cada una tenía su propia función. Y era habitada por diferentes tipos de personas. Se podría decir que Copán prácticamente fue como una especie de laboratorio para ellos, ¿verdad? Para hacer sus estudios científicos, ¿sí? Entonces, niños, vamos a parar hoy por acá, porque ya solo nos queda un minuto y nos vamos a ir de una vez a productividad y desarrollo.